Este es un baile muy divertido Mueve tu cuerpo y baila conmigo Este es un baile que está de diez Mueve tus manos, la cabeza y los pies En esta canción tendrás que seguirme Arriba las manos si tú quieres divertirte Si ya estás listo, hagamos el reto Pies de pingüino y orejas de conejo Seguimos con ritmo, ya estás aplaudiendo Que esto no pare, nos estamos divirtiendo Hagamos ahora un reto más Manos arriba y comienza a girar Este es un baile muy divertido Yo soy Karim, por siempre tu amigo Que la fiesta no pare, baila otra vez Mueve tus manos, la cabeza y los pies Este es un baile muy divertido Yo soy Karim, por siempre tu amigo Que la fiesta no pare, baila otra vez Mueve tus manos, la cabeza y los pies Yo soy Karim, por siempre tu amigo